Los colaboradores UCIL vivieron un ambiente de fiesta y mucha expectativa durante la premiación del primer concurso de video Orgullo UCIL, en el que cinco equipos finalistas se disputaron los primeros lugares. ¿Quieres saber quién fue el ganador? Nuestra reportera María Fernanda Paiva nos lo cuenta en la siguiente nota. Con su video Because I'm Happy, el equipo del área de finanzas resultó ganador del concurso Orgullo UCIL, un evento que buscaba destacar el verdadero sentimiento de pertenencia de los colaboradores con nuestra institución. ¿Cómo muestras en el video ese orgullo que sientes por pertenecer a la familia UCIL? Bueno, la ayuda de ideas del equipo fue todo lo que nos hace sentir orgullosos y no es una cosa, son varias. Por eso de pronto el video parecía algo larguito, pero es la verdad. Estamos contentos de formar parte de la familia UCIL y son varias cosas. No una, sino varias. El día a día nos lo demuestra. Orgullo de formar parte de la familia es todo, es venir a trabajar, es saber que tenemos respaldo, saber que tenemos mucho apoyo a la empresa. El segundo lugar fue para Los Azules, equipo de la Jefatura de Servicios Generales, y el tercero para el AQUTIM, del área de marketing de la Escuela de Postgrado. Estos tres equipos se beneficiaron con cinco iPads, cinco tablets y cinco cenas dobles en el restaurante Don Ignacio, respectivamente. ¿Cómo surge la iniciativa de realizar ese concurso? Este es un proceso que se viene trabajando desde hace buen tiempo. El año pasado aplicamos una encuesta de clima laboral en el cual se reflejaba que la mayoría de los trabajadores se sienten orgullosos de estar acá en UCIL. Eso nos motivó a un poco ver más allá de la simple respuesta. Y quisimos hacer un concurso donde la gente puede expresarse espontáneamente y libremente a través de un video y pueda regalarnos esos motivos que hacen que se sientan orgullosos de ser parte de esta familia. Los ganadores fueron elegidos por los mismos colaboradores de la universidad, a través de una votación general por Intrasil. En la primera fase del concurso, los videos de los 11 equipos participantes fueron evaluados por un jurado que seleccionó a los cinco finalistas. ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para seleccionar a los cinco videos que quedaron finalistas? A ver, en la parte previa nos apoyamos mucho en nuestra carrera de comunicaciones para que nos den las pautas técnicas. Entonces se tomó en cuenta lo que era un poco de producción, el concepto, la originalidad de la idea y la cantidad de recursos que eran movilizados para poder hacer el video. El área de Capital Humano busca institucionalizar el concurso Orgullo UCIL, con lo cual el primer semestre del próximo año se realizaría la segunda edición. Con cámara de Hernán del Rosario, informó María Fernanda Paiva para UCIL TV.